Urbaser celebra este viernes sus elecciones sindicales. Más de 400 personas están llamadas a las urnas y tres son los sindicatos que pretenden representar a estos empleados, aunque con una ausencia significativa, la de CESIF, que a pesar de ostentar actualmente la mayoría de delegados de la Junta de Personal, no se presentará a estos comicios. Una circunstancia que USTM, sindicato Nobel en estas elecciones, ha destacado especialmente. Estamos viendo y lo queremos desde aquí un poco demunciar, entre comillas, para que estos trabajadores no se dejen de engañar como están intentando hacer. Ciertos sindicalistas, que ya con llamarlos sindicalistas deberían de ser más éticos y tener más legalidad en sus actuaciones, pues intentan manipular. Nos hemos encontrado incluso que han hecho de que afiliados nuestros pues vayan a pedir el voto por correo, pues no sé de qué manera, porque luego nos han llegado y nos han dicho no, no, si me han pedido una firma y yo no, yo no voy a votar por correo, no, no, bueno pues, y nosotros no hemos presentado ningún voto por correo. USTM llega con la moral muy alta a estos comicios después de dar el sorpaso a las elecciones del funcionariado de la administración local. Por ello, el secretario general de esta formación sindical teme que algún sindicato manipule el resultado de las elecciones ante el gran interés que ha mostrado a que se repartan las papeletas antes de tiempo, ha dicho. Ha arreglado el asunto, Francisco Gómez espera poder ganar para luchar por un sueldo digno y mejores condiciones de trabajo para los empleados de esta empresa encargada de la limpieza y recogida de basura.